Era una noche fría y lluviosa. Un hombre entró en un hotel. Cuando entró en el hotel, caminó a la señora que trabajaba allí y le dijo, —Por favor, necesito una habitación para esta noche. —Sólo hay una —dijo la señora. —Está bien, dámela, por favor. —Vale —dijo la señora. —Pero tengo que decirte algo. Esta habitación es la 303, y vas a escuchar ruidos en la 304. Pero, por favor, no mires por el ojo de la puerta, y, por favor, no trates de entrar. El hombre, confundido, asintió con la cabeza. El hombre subió a su habitación, la 303, y vio que la 304 era una puerta muy rara, del color negro. Era vieja. El hombre entró en su habitación y estaba muy cansado, así que se durmió rápidamente. Pero se despertó en la noche porque escuchó a una mujer gritar. Se levantó, salió de su habitación, y caminó a las 304. Escuchaba los gritos de la mujer. Recordó que la señora que trabajaba para el hotel le dijo que no hiciera nada con esa habitación, pero tenía mucha curiosidad. Miró por el ojo de la puerta. Era una habitación muy oscura, pero en el fondo de la habitación podía ver a una mujer con pelo largo y negro, con piel muy blanca, llorando. El hombre se levantó. Pensó que era muy raro. Y entonces tocó la puerta. —Señora, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Miró por el ojo otra vez. Pero esta vez solo podía ver el color rojo. Todo era rojo. Y sintió un frío tocar su ojo. Se levantó y entró en su habitación. No escuchó más gritos toda la noche. En la mañana, el hombre le dio las gracias a la señora que trabajaba para el hotel y le dijo, —¿Qué pasa con la señora en la habitación 304? —¿Entonces miraste por el ojo de la puerta? —dijo la señora. —Bueno, es una mujer que murió en la habitación hace tres años. Y ella es una fantasma. Tiene piel muy, muy blanca. Pero sus ojos son muy raros. Sus ojos son completamente rojos.